El colectivo Ciudadano Cruzada contra el Ruido declaró estar contento con la aprobación del Congreso del Estado para sancionar a empresas, negocios y particulares que superan el nivel de decibeles. De acuerdo con el representante del grupo, Alberto García Rubalcaba, otra cosa que no logramos fue que se prohibieran los cohetes, pero sí logramos que si el horario fuera limitado de 8 de la mañana a 9 de la noche. Ya no va a haber cohetes a las 4.30 de la mañana. Augusto Valencia, diputado y promotor de esta ley junto con la Cruzada contra el Ruido, da facultades a la policía de la ciudad para que instale un sonómetro portátil que puede estar en el celular. De esta forma se podrá detectar quién está sobrepasando lo permitido. El colectivo también vigilará que en los próximos seis meses la ley sea a nivel de reglamento en los 125 municipios de Jalisco. El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, publicó en el periódico oficial del estado la ley antirruido, con la que se podrá sancionar a quienes rebasen ciertos decibeles hasta con 50 mil pesos. En casos de bares y restaurantes, en casas o propiedad privada se entregará un apercibimiento y de no parar en los próximos 30 minutos, se les arrestará por 36 horas a los dueños. Asimismo, se prohíbe detonar pirotecnia que genere ruido excesivo fuera del horario permitido, excepto cuando las autoridades pertinentes lo aprueben con antelación. Los templos también deben respetar la indicación y evitar la contaminación auditiva, con información de Notisistema y el Occidental. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments